El régimen de Venezuela, señores, se encuentra acabado. Están agonizando debido al posible fracaso de Nicolás Maduro en esa contienda electoral. Así como lo están escuchando, Nicolás... ¿Quién derrotó al payaso de Guaidó? ¡El pueblo unido! ¿Es eso legal? No atender a una citación del árbitro. No atender... los dictómenes del árbitro. Nicolás Maduro sigue encrudeciendo, señores. Continúa con la persecución contra los opositores, según un reciente informe realizado por parte de la ONU, nada más y nada menos, donde se estaría revelando cómo esta gente del chavismo, con estos ataques contra la oposición, lo que busca es lo que no puede lograr. Y quieren saber, mis amigos, qué es lo que está pasando realmente con todo esto, porque este régimen ahora quiere evitar al atacar a la oposición, señores. Quieren saber realmente qué es lo que el régimen quiere evitar, mis amigos. Al atacar a la oposición, continúen conectados hasta el final del video. Vamos con más información, porque prepárense para todo esto al escuchar cómo el mismo chavismo está reconociendo que no tienen gente, que están solos. Escuchemos ahora cómo este señor, el segundo al mando, Diosdado Cabello, ha revelado que la victoria debe ser construida, señores. Que la victoria se debe construir. Así lo ha dejado claro Diosdado Cabello. Presten mucha atención a esto. En toda Venezuela, en todos los estados y en Caracas. Vamos con nuestras caravanas por la libertad. Hasta la victoria. Hasta el final. El segundo al mando, el señor Diosdado Cabello, es uno de los chavistas que habría asegurado que ellos iban a ganar en las elecciones y que la oposición cantara fraude. Se estaría escuchando claramente a este señor Diosdado Cabello reconocer, y ha dejado bastante claro, señores, que la victoria se debe construir. Es decir, el segundo al mando se autodescubrió. Así lo ha dejado claro. Mientras que, por otro lado, también se escucha a Nicolás Maduro pidiendo a todos sus simpatizantes de no caer en el triunfalismo. Es decir, los simpatizantes algo deben hacer para ayudar al chavismo. Esto es lo que había dicho Nicolás Maduro. Video. En ese momento, señores, el dictador también dejó entrever que el chavismo aún no tiene la victoria asegurada, tal y como ya lo venían afirmando. Al parecer, las estrategias de convencimiento por parte de esta gente del régimen no están dando los resultados que ellos esperaban. Ahora, en un ambiente en donde aparentemente esta gente del chavismo no tiene la posibilidad ninguna de ganar, la cual podría ser la nueva estrategia del chavismo, señores, contra la oposición el día 3 de junio, el alto comisionado de la ONU habría revelado que el chavismo ha llevado injustamente a la cárcel a opositores ligados al equipo de María Corina Machado, pues esas arremetidas del chavismo contra el equipo de la Dama de Hierro no son nada nuevas, señores. Ahora, ¿qué es lo nuevo que el chavismo estaría planeando? Al parecer, con la intención de seguir atacando una vez más a toda la oposición en Venezuela. Ven ustedes, mis amigos, como Nicolás Maduro habría denunciado que la oposición anda tramando cosas malas contra el país de Venezuela, señores. Así como lo están escuchando, vamos con más información. Video. Viene continuada con más información de lo que pasa en Venezuela. Maduro acusa a la extrema derecha de Venezuela por sabotear las elecciones en otros territorios. El grupo armado informó que fueron contactados por grupos de extrema derecha de Venezuela con propuestas que incluyen acciones para afectar la infraestructura eléctrica y la estabilidad política en el país vecino. Este viernes 5 de julio, el grupo armado denominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra ACSN informó que fueron contactados por grupos de extrema derecha de Venezuela con propuestas que incluyen acciones para afectar la infraestructura eléctrica y la estabilidad política del país. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la Fiscalía investigar el dicho video publicado por el grupo paramilitar colombiano, supuestamente para contactarlos por grupos de extrema derecha venezolanos y así desestabilizar el gobierno de la nación caribeña. Nosotros tenemos nuestras fuentes de inteligencia. Ellos sacan este informativo y yo le pido públicamente al fiscal general de la República, a Cárez William Saad, que en el marco de sus funciones asuma esta investigación porque es muy grave, dijo el mandatario del país vecino en su prórroga radial de repente. Maduro también presentó un video hoy de otros supuestos sabotajes en Margarita, Estado Nueva Esparta, días antes de su visita, implicando así que estas acciones buscan perturbar la paz y la tranquilidad del proceso electoral. A punto de estos actos son en colaboración con bandas criminales para atacar principalmente a comunidades donde las fuerzas chavistas tienen un alto porcentaje de apoyo. El presidente destacó además la resiliencia del sistema eléctrico venezolano, que ha superado diversos ataques y declaró que los implicados en estos actos ya fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía. Ahora bien, en el comunicado difundido por dicha guerrilla colombiana, afirmaron también que individuos pertenecientes a grupos de extrema derecha venezolana solicitaron su intervención para cometer actos que podrían alterar la infraestructura del país. Esta organización se permite informarla a la opinión pública nacional e internacional que unidades nuestras en el departamento de La Guajira han sido contactadas por grupos de extrema derecha de Venezuela para desestabilizar el gobierno de la República de Venezuela, habrá indicado el famoso grupo paramilitar. Además afirmaron que las unidades de las autodefensas en el departamento de La Guajira fueron contactadas por propuestas específicas para atentar contra la red eléctrica, actuar en contra del dictador candidato Nicolás Maduro, intentó infiltrarse en las manifestaciones en caso de su reelección para promover el caos en general. Bien, y continuando con más noticias de última hora, Perkins Rocha denuncia que campaña de Maduro viola normas electorales, promueve el odio y la discriminación. El vocero de la oposición recordó que las normas electorales no permiten la propaganda de campaña financiada con fondos políticos. El vocero oficial del Comando de Con Venezuela y en enlace con el Consejo Nacional Electoral CNE, Perkins Rocha, denunció que Nicolás Maduro viola las normas de campaña y permite que los funcionarios comentan irregularidades que comprometen al patrimonio público con fines proselitistas. Rocha compartió un video que es transmitido en canales de señal abierta de forma obligatoria, que presuntamente es un mensaje institucional, amparado en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, TV y Medios Electrónicos. Sin embargo, asegura que contiene un mensaje proselitista. El video no contiene un mensaje cultural, educativo, informativo o preventivo de servicio público, tal como obliga la ley, sino un obvio contenido proselitista es por favor de la opción del régimen en plena campaña, promoviendo odio y un estereotipo de discriminación, había advertido el vocero opositor. No solo ocurre que ha sido proyectado de manera forzosa, fingiendo que se trata de un mensaje de interés público, sino que al final de un video colocan el Rift Head, que pertenece a un órgano público Instituto Autónomo Municipal, que de hábitat y de la vivienda había añadido Rocha. También denunció la que el CENIAD, un organismo del Estado, ha hecho campaña abierta a favor de Maduro. Exigió al Poder Electoral ejercer su autoridad. Rectores del CNE, les reiteramos que ustedes también tienen un rol histórico. Ustedes saben lo que los venezolanos nos usamos el 28 de julio. Así, como lo están escuchando mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Así como lo acaban de escuchar mis amigos, esa es una información importante y vamos a estar desespando todo esto porque mientras Maduro se convierte ahora en uno de los presidentes más vigilados y custodiados por sus escoltas, crece la tensión en Venezuela. Declaran la responsabilidad penal internacional de excepcionales públicos responsables de cometer delitos de lesa humanidad. Esta es una larga lista, señores, y en la primera de ellas encontramos nada más y nada menos que al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que la solución a todos estos problemas del país es iniciando con una renuncia inmediata a este señor Nicolás Maduro en el país de Venezuela. Así como lo están escuchando, Maduro ahora entra en pánico en el Palacio de Miraflores porque en estos momentos se estará convirtiendo en el presidente más vigilado, con más escoltas y guardaespaldas. Y en estos precisos momentos, señores, se sabe que se está requiriendo a juicio un exfiscal, señores, lo está requiriendo a nivel internacional. Habría denunciado y aseguró que Nicolás Maduro es el principal cabecilla el cual ha dado las órdenes para eliminar a personas en este país. Y por eso ahora Nicolás Maduro debe ser llamado a juicio. Enjuiciado, señores, ha respondido hace pocas horas el fiscal en donde han confirmado esta noticia, señores, y le han pedido a la Corte Penal Internacional también, a Karin Khan, que orden de restos sin estar ya perdiendo más el tiempo. Así lo han confirmado. Así lo han dejado claro. Este es el pedido que se hizo hace pocas horas, mientras que las evidencias son totales, señores, son contundentes. Lo que vamos a estar viendo, señores, en todo esto es que se va a estar presentando lo que han tratado de ocultar por mucho tiempo en este país todo este régimen con algunas marchas y protestas en donde las personas exigen sus derechos y han dado de baja por parte de este régimen y les han disparado. Ya que tenemos claro que han capturado a personas simplemente por pensar diferente a todo este régimen en este país por no estar de acuerdo con este gobierno dictador en el país caribeño. Y por ese motivo ahora este exfiscal solicita enjuiciamiento total contra Nicolás Maduro y contra todos sus aliados, señores, de este régimen dictador en este país. Con nombres propios, señores, como lo acaban de escuchar, hace algún momento han solicitado que Maduro debe ser enjuiciado lo más rápido posible. Como lo escuchan, crece la tensión, aumenta la tensión en el país de Venezuela a nivel internacional porque empieza la cuenta regresiva, señores, y Nicolás Maduro se encuentra preocupado por todas estas investigaciones por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karinka, porque ya le advirtieron al fiscal que no pierda más su tiempo y que ya empieza a dar opciones de captura. Eso lo han dejado claro. Sabemos en estos momentos que Maduro estaría dispuesto a entregar a cualquiera de estos y a cualquiera de sus aliados, señores, para tratar así de ganar como más tiempo mientras ya en esos momentos lo persiguen a nivel internacional, directamente la Corte Penal Internacional. Como lo dijo el fiscal, la OEA debe intervenir y debe hacerlo militarmente si es necesario, si Maduro no acepta una transición en paz. En estos momentos, señores, están exigiendo que una transición libre y en paz para que también puedan realizarse unas elecciones libres en el país de Venezuela y den el paso a todas estas personas de la oposición, el cual sabemos que el pueblo está apoyando inminentemente, que en cualquier momento, si las elecciones de Venezuela serían mañana, sabemos que Nicolás Maduro saldría del poder, porque la gente está con la oposición. Y la oposición está con el pueblo, señores. En estos momentos solo quedan dos cosas. Un golpe de estado de alzamiento militar dentro de Venezuela o de lo contrario, la ayuda internacional, la cual sería una opción militar internacional, porque Maduro sabemos perfectamente que el señor no está dispuesto a entregar el poder en Venezuela, mis amigos. Así de claro lo han dejado. Así como lo escuchan, continuamos con más información. Mientras que en otra información importante de última hora, las maniobras del fiscal venezolano demuestran que Nicolás Maduro permitió el saqueo de PDVSA y se rodeó de corruptos. Así como lo están escuchando. Mientras que sabemos que la periodista de un medio de comunicación, Sebastián Averraez, le respondió a Tared El Aizami, señores. Así lo encaró de frente en un contundente mensaje que le ha mandado el procurador del régimen chavista que pretende involucrarla en una supuesta conspiración orquestada por el exministro El Aizami. Así como lo escuchan, crece la atención en ese país porque ante estos señalamientos del fiscal general de la República, señalándome de planificar un magnicidio y ahora de pertenecer a una nómina del exministro Tared El Aizami para conspirar. He aquí mi respuesta. Así, escuchen muy bien esto. No, no es a usted Tared El Aizami. Desesperado por aplausos a quien está desnudando ante este trapo rojo de la nómina paralela de PDVSA. Es a la ineficiencia y a la falta de liderazgo de ascendencia y de la honestidad de Nicolás Maduro Moros. No fue el gran Simón Bolívar quien dijo de qué llamarse jefe para no serlo. Es el cono de la miseria. Es extraño que SAD no muestre esa nómina con sus depósitos porque sí hay nómina pero no donde aparecemos Norvei, Marín o yo. Vamos a ver, llame a testificar a Marbeli para que le diga con quienes negociaba Tared El Aizami y agregue como la chequera de PDVSA a Petróleos de Venezuela pagaba a personajes como Mario Silva y algunos otros de los medios de propaganda del régimen y otros que están por cierto no en el país que mantenían vicios y depravaciones. Como siempre los invitamos a que se suscriban al canal comparten el video con sus amigos en las redes sociales activen la campanita de notificaciones den like gracias a todos por su gran sintonía chau chau